Hola, mi nombre es Diana Lucía Montoya, estoy con la Fundación Francisco Armero porque deseo saber quiénes son mis padres, deseo saber si soy de la ciudad de Armero, deseo saber mis orígenes. Ya con la Fundación realizamos la prueba de ADN para acotejar los resultados. Igual si alguna persona tiene información, me reconoce, le agradecería que le dieran la información a la Fundación. Muchas gracias.